Hola y bienvenidos nuevamente a mi cocina. Qué ganas tenía de volver a hacer una serie de recetas para vosotros. Además esta en particular me hace muchísima ilusión porque la vamos a dedicar a la primavera, esa época del año tan maravillosa en la que podemos disfrutar de los nuestros al aire libre. Además, con la situación sanitaria que tenemos ahora, qué mejor forma de disfrutar de los nuestros sin riesgos, disfrutando de una buena comida al aire libre. Así que vamos a hacer una serie de recetas que van a ser recetas para irnos de picnic. Sí, sí, vamos a hacer sobre todo recetas para picnic, pero por supuesto no puede faltar la carne de ternera, consejo y jefe de la Sierra de Guadarrama, de nuestra carnetería de madrid.es. Así que vamos a realizar recetas fáciles, sencillas y cómodas para podernos llevar al campo, para podernos llevar de picnic y disfrutarlas con nuestra familia. Además, vamos a disfrutar también, por supuesto, de los vinos de la tienda de vino.es. En este caso, esta receta la vamos a marinar con este arceña blanco de la tienda de vino.es. En lo cual, eso sí, vamos a ir de campo, no tenemos por qué dejar de disfrutar de nuestro vino favorito, pero siempre reciclando nuestra botella. No podemos manchar ni estropear la naturaleza. Siempre reciclar. Entonces, vamos a hacer, os explico, unas empanadas de carne de ternera espectaculares. Para eso vamos a usar cartero de cadera. Las empanadas las voy a hacer en honor un poquito a una receta que hacía mi madre, que son unas empanadillas con cebolla, mucha cebollita cochada y unos guisantes. Era así, sencilla, pero estaba deliciosa. Guisantes y cebolla. Yo, en este caso, a esa misma receta le voy a añadir esa carne. Cantero de cadera de carnicería de madrid.es. Es una carne súper jugosa, la podemos pedir en filecitos súper finos y simplemente la cortaremos a tiras. Luego, en la receta lo vemos. Sin más, vamos a ir con los ingredientes y empezamos con la receta. Para la receta de nuestra empanada de hoy, vamos a necesitar masa fresca de empanada, aunque también la podemos hacer casera, pero en este caso he optado por esto porque, bueno, hay a veces que cuando nos vamos de pini necesitamos hacerlo lo más rápido posible. Entonces, masa fresca de empanada, 4 cebollas para el relleno, 150 gramos de guisantes, sal, pimienta y aceite. Y nuestro producto estrella, en este caso, para la empanada será el cantero de cadera, por supuesto, de nuestra carnicería de madrid.es, con sello IGP de la Sierra de Guadarrama, que podemos pedir directamente para que nos lo hagan a filetes finos y nosotros simplemente lo cortaremos a tiras para hacer el relleno. Necesitaremos también un huevo para pincelar nuestra masa de empanada y que se dore en el horno. Simplemente recordaros que en la descripción del vídeo y en la página web tendréis toda la receta y todos los ingredientes detallados para que no se os olvide nada. Así que ahora vamos a dar paso a la receta. Lo primero que tenemos que hacer en la receta es poner a hervir los guisantes unos 10 minutos. Podemos hervirlos en un cazo o, como yo en este caso, he añadido agua en este bol, un poquito de sal y los meteré 10 minutos al microondas. Mientras esperamos que estos se cocinen en el microondas, podemos ir cortando la cebolla en tiras finas, como en juliana, y tiritas finas también de carne. Así que vamos a ir cortando la carne y la cebolla mientras estos están en el microondas. Cuando ya tenemos la cebolla cortadita en juliana, en tiras finitas, vamos a cortar la carne. También en tiras finas. Una cosa así. Vale, cuando ya tenemos todo cortado, ya hemos sacado también los guisantes y los hemos escurrido, vamos a pasar a rehogar primero la cebolla, luego pasaremos la carne y por último añadiremos los guisantes porque ya están cocinados. Así que vamos a echarle, lo primero de todo, un buen chorro de aceite. La carne la salpimentamos. Y empezamos. Cuando ya tenemos la ternera guisadita con la cebolla, la hemos dejado unos 20 minutos a fuego lento y tapada para que se cocinara bien porque nos interesa que la ternera se nos quede blandita a la hora de comernos la empanada para que esté súper tierna. Entonces, este caldito que ha sobrado no se lo he añadido yo, sino que es lo que ha hecho la ternera y la cebolla. Así que a esto mismo le añadimos ahora los guisantes. Y lo dejamos nuevamente hervir un poquito para que se integre todos los sabores y ya pasaríamos a rellenar nuestras empanadas. Ya una vez que tenemos nuestro relleno de ternera con cebolla y guisantes preparado, vamos a rellenar. En este caso ya hemos desenvuelto la pasta de empanada y en vez de hacer una empanada grande, para que sea más fácil repartirla en nuestro picnic, las vamos a hacer indigrúat. Vamos a hacer empanadas más pequeñitas. Así que vamos con nuestra ternera de la carnicería de Madrid y nuestra empanada. Para ello vamos a partirla en tres trozos, más o menos así y así. Ahora la rellenamos y directamente la tapamos y la juntaremos. Y untamos con huevo para poderlo sellar más fácilmente. Cerramos. Y con la ayuda del tenedor vamos marcando los bordes para que se junten. Después lo meteremos al horno a 180 grados con ventilador si tenéis, para que quede más cojiente por todos los lados. Y lo dejaremos pues hasta que veamos que la masa esté dorada, porque como el relleno ya está hecho, simplemente cuando veamos que la masa se ha dorado, la sacamos y ya tendríamos listo nuestro picnic. Pues aquí tenéis nuestras empanadas de carne de ternera, empanada individual de carne de ternera, en este caso carne de ternera, la parte del cantero, que podéis pedir en carniceriademadrid.es. Y han estado 25 minutos, 20-25 minutos en el horno a 180 grados. Dejo que se enfríen, preparo el picnic y nos volvemos a ver. Bueno, yo ya tengo mis empanadas de ternera, guisantes y cebolla para irme de picnic. Y vosotros, ¿las tenéis preparadas ya? Espero que sí. Espero que os haya sido útil, sencillo y práctico la receta para poderlas realizar y disfrutar de un día de picnic con vosotros. Espero también que disfrutéis de los vinos de la tienda de vino.es, de picnic o en casa, pero disfrutar de sus vinos porque son espectaculares. También recordaros, o deciros para quien no lo sepa, que en carniceriademadrid.es no solo tenemos ternera, no solo tenemos carne fresca, sino también hay platos cocinados. Tratos ya hechos simplemente para calentar y listo, porque hay a veces que no nos apetece cocinar. Porque además, en carniceriademadrid.es queremos estar con vosotros ahí, ayudaros en lo máximo y poneros la vida más fácil. Estar en todo momento y por eso contamos también con servicio a domicilio. Rápido, sencillo y solamente pidiendo el pedido en la página web de carniceriademadrid.es tendréis vuestro pedido en casa en perfectas condiciones. Así que nada, yo os dejo, que me voy de pinche.